Instructivo para realizar seguimiento a los objetivos individuales y acciones de desarrollo de mis colaboradores. Como líder, lo primero que debo realizar es la citación al diálogo de talento de mi colaborador. Para ello, recomendamos usar la guía de diálogo de talento que está disponible para todos los líderes y colaboradores del proceso de cultura de desempeño. Junto con mi colaborador, ingresamos a talentos innovadores con el usuario y clave del líder inmediato. Vamos al menú de inicio, damos clic en desempeño y nos aparecerán los formularios de nuestros colaboradores. Seleccionamos el del colaborador con el que tengamos el diálogo de talento en el momento y validamos que esté en el paso seguimiento a objetivos. Dentro del formulario nos dirigimos a la sección de objetivos del colaborador, donde encontraremos los objetivos transversales y los objetivos individuales. En el caso de los objetivos transversales, no vamos a realizar seguimiento, dado que este seguimiento se realiza de forma transversal y será cargado por la dirección de talento humano. Luego encontraremos los objetivos individuales de nuestro colaborador. Para revisar el seguimiento realizado por él, debo ingresar al icono del lápiz y nos aparecerán los detalles del objetivo. Nombre, descripción, KPI, peso. Si durante el diálogo con mi colaborador identificamos un ajuste, podemos realizarlo durante el seguimiento. Y luego pasamos al resultado del indicador. Revisamos la calificación dada y podemos mantenerla o ajustarla según las evidencias que haya presentado el colaborador. Luego ingresamos un comentario y podremos ver el comentario también del colaborador. Y damos clic en guardar y cerrar cambios. Así debemos hacerlo con los objetivos individuales que hayan sido asignados desde el inicio del periodo. Si mi colaborador tiene plan de desarrollo individual, continúa la sección de plan de desarrollo individual. De lo contrario, doy clic en seguimiento al plan de objetivos. Vamos a continuar con el plan de desarrollo individual. Para revisar los avances de las acciones de desarrollo de mi colaborador, doy clic en el icono del lápiz. Me aparecerá la competencia y las conductas definidas a desarrollar por el colaborador. Encontraré las acciones y los avances respectivos que el colaborador ha realizado. Puedo durante el diálogo de talento revisar precisamente cómo se ha sentido el colaborador con el desarrollo que ha venido trabajando con estas acciones y podemos entre los dos agregar nuevas actividades si así se consideren en el diálogo. Una vez he revisado los avances y se ha hecho el diálogo de talento, se da clic en guardar y cerrar. Y luego registro un comentario del plan de desarrollo individual. Finalmente, doy clic en seguimiento al plan de objetivos realizado. Agradezco a mi colaborador por sus avances y su tiempo y cierro el diálogo de talento. De esta forma, habrán finalizado el seguimiento a los objetivos individuales y planes de desarrollo individual que tengan nuestros colaboradores. Debo repetir el mismo proceso para cada uno de los colaboradores a cargo.